¡Oh! Gadget Bueno parceritos como estamos Bienvenidos a un nuevo video de Clash of Clans Ya cuando vean este video ya han visto el de Rush Wars Y si no han visto mis primeros ataques reaccionando al juego Pues les recomiendo que vean el video que les voy a dejar por acá arriba A mi en lo particular el jueguito me gustó Bueno no tanto como me gusta Clash of Clans Pero el juego entretiene Para que al menos más que Clash Royale Si me... Si... O sea Todos los juegos son buenos Ustedes saben que he jugado todos Pero en comparación de Boom Beach y Clash Royale A mi me gusta más Boom Beach que Clash Royale Y este me gusta más que Boom Beach Así que váyanse haciendo más o menos a una idea Pero bueno el día de hoy pues quiero darle muchísimas gracias Antes de entrar en materia A todos los nuevos seguidores que se han sumado al Instagram Parce Somos ya 1046 personas Que tenemos hoy en la mañana Como a las 11 éramos 700 Y en un momentico terminé de trabajar Hoy llegué a grabar el video de Rush Wars Y ya estamos en 1046 Y los que faltan Así que si ustedes todavía no se parte de este grupo Pues les recomiendo que le den al follow Y se los voy a agradecer muchísimo Y también pues está mi canal secundario Que está Maomix Games Ahí estamos en 2241 personas Ahí juego absolutamente de todo No me quedo solamente con uno o dos juegos Sino que ahí subimos lo que me Lo que Bueno lo que Lo que quieran mejor dicho Aquí si vamos a estar enfocados en Clash of Clans Y paulatinamente vamos a ir trayendo videitos de Rush Wars Y tal vez uno que otro directo Porque para qué O sea se pueden hacer varios ataques Podemos avanzar Podemos mejorar Es más estoy planteándome Si el día de mañana hacemos directo de Rush Wars Bueno todo depende de como estén las cosas Y de ustedes que tanto apoyen el video o no Así que vamos a ir checando como está la movida Bueno el día de hoy chicos Pues por ahí leí algunos comentarios que me decían Que traje la aldea nocturna Y ya tiempo atrás habíamos compartido este ejército Yo no lo podía utilizar Pero uno de los miembros del clan Me compartió este ejército Ya logré tener mi laboratorio al máximo Y miren esta belleza muchachos Tres estrellas Tres estrellas Tres estrellas Tres estrellas Una estrella pero 74% Y aún así queda en un empate Una estrella 52 ese ataque si estuvo feísimo Pero casi todo ha sido pleno Ahí le he estado comenzando como a coger el tiro Todavía no veo muy bien Como por donde debo ingresar Pero en general En general muchachos El ataque O sea los pecas con los montapuercos aéreos O como se llamen Que a mi siempre se me olvida el nombre De esa tropa A ver donde están Vamos a ver donde está la tropa Que no se me olvida Siempre el nombre de estos Verracos A ver donde es que están Están por acá El aeropuerco El aeropuerco O sea me parece que está funcionando Muy 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 bien Así que bueno Pues hoy vamos a utilizarlo Yo lo voy a utilizar en directo Ya salió lo del laboratorio Eso si estoy mejorando El peca Ojo chicos Si ustedes están En base de constructor Nivel 8 Perdón Nivel 9 Si les faltan tropas Suban Suban hijo Y mejoren el laboratorio Eso fue lo que hice yo Yo mejoré mi laboratorio El laboratorio astral Lo mejoré al nivel 9 Y obviamente pues me faltan todavía Algunas tropas por mejorar Miren que el aeropuerco Lo tengo en el nivel 1 Pero utilizando mis pociones Potencio ese ejército Entonces chicos Epa Ojo con eso Vamos a utilizarlo Y vamos a mejorar el peca Estoy tratando de salir del peca Y voy a dejarlo al 5 Luego mejoro el aeropuerco Y tal Así que pues bien Mejoramos también Los héroes O sea la máquina bélica Hace una diferencia grandísima Tengo también que mejorarla Por ahí tengo una runa Que pienso gastarla Estos mil y pico Y después de gastar Estos mil y pico Pues voy a dedicarle Un nivelcito a la máquina bélica Con esa runita Que tengo ahí Y pues bueno Ahí eso es lo que tenemos Ya se me va a acabar esto Tengo algunos ítems Pero eso si En la cuenta de Kaiser Necesito terminar De levear esa vuelta Bueno vamos a bajarle Un poquito de volumen Porque no quiero que esos efectos Suenen más fuerte Que el juego como tal Listo Entonces El ataque consiste en lo siguiente A mí me gusta entrar mucho Por los lados del carbonizador Entonces yo suelto La repetición que compartimos En un inicio Dentro del video La estrategia que hicimos Que si no lo han pillado Lo voy a dejar por acá arriba Consistía en llevar Dos super pecas El resto de aeropuercos Y la máquina bélica Yo lo reduje solamente a dos Listo Y suelto de a dos De a dos De a dos Espero que esos dos lleguen Y luego Luego lo que yo hago Es soltar el resto Espaciaditos uno de otro Ya eso es todo Entonces los aeropuercos Lo que hacen es Ir debilitando un poco Las defensas Y así las van congelando Mi peca va avanzando Y mira que los O sea los aeropuercos A lo tonto aguantan muchísimo Ahí bueno Arriba murieron como ocho Pero igual son muchos aeropuercos Y entre el peca O sea Así mueran todos El peca y la máquina bélica Se encargan de seguir limpiando Este ataque si estuvo como Como medio medio Porque me demoré un poquito En soltar las tropas Pero en general O sea va muy bien Estoy asegurando Mínimo 60 70 y algo Y si tenés una aldea Que está defendiendo Medianamente bien Cree lo que Esto se va De ataques Sobradísimos Y básicamente Es eso O sea No hay mayor estrategia Chicos No hay mayor estrategia Ese estuvo pésimo Ese estuvo pésimo De verdad Yo siempre llego todo contento A mostrarle los ataques Y justo cuando voy a grabar El video No me sale Pero bueno Igual El está atacando con cañones Con ruedas Y mega peca Pero ahí está el detalle Ahí está el detalle Mientras sale el ejército Les voy a enseñar Uno de las tres estrellas Que dice O sea es que es una Auténtica barbaridad Hermano O sea Miren aldeas que son En un buen nivel Suelto los dos Y suelto los aeropuercos Dos en dos Entonces ellos van Congelan defensas Y ya lo que van a hacer Es continuar con el ataque Así que Bueno Esta aquí lo implementé Utilizándolo por el lado Lo que no me gusta Es cuando digamos El aeropuercos Choca con la misma defensa Cuando llega Entonces tengo que comenzar A cuadrar el timing Porque muchas veces Espero demasiado Entonces matan a los primeros Y ellos hacen bastante daño En grupo En grupo es que hacen bastante daño Pero aquí miren Ni siquiera la máquina bélica Y el El super peca Han entrado Y prácticamente Fueron los montapuercos Los que limpiaron Todas las defensas Del centro Entonces Esto chicos Esto definitivamente Es una barbaridad De ejército A mi en lo particular Me ha encantado Estoy engomadísimo Con este ejército Ya me casé Voy a esperar A más adelante No sé Cuando ya estemos Un poquito más alto de copas Nada que haya podido pasar Las 3300 Estoy esperando A subir un poco más de copas Ya cuando va que el ejército Definitivamente no me sirve Buscar otra estrategia De este tipo O sea Que el porcentaje de plenos Sea alto Eso es lo que estamos buscando En base de constructor Porcentajes de plenos Altos Parcerito Aquí ya podemos Buscar pelea Y eso que no tengo El carbonizador Ahí está Bueno Entonces Vamos a atacar Atacamos por arriba O que onda Atacamos por arriba O que onda Vamos a entrar por aquí Por aquí Ok Vamos a soltar Uno Dos Tres Muy bien Vamos a soltar Otros por aquí Y ya Esto los voy a soltar Por el lado Para que Para que vayan Congelando defensas Y vamos Aumentando el ataque Me demore mucho Me demore mucho Bueno ahí Con ese carbonizador Ve con esa Esa machacadora Mira que ya este Por lo menos Ahí medio medio Pero está sufriendo Bastante Está sufriendo bastante Mi máquina bélica Pero Pero O sea Hay momentos en los que Parece Que el ataque va mal Pero en realidad Va Va relajado O sea Ahí está mi Mega P.E.K.A. Los motapurcos Están haciendo alguito Y ya prácticamente Lo que falta es Es poco defensas Mega P.E.K.A. Está terminando de tanquear 60% Vamos a ver Si el Mega P.E.K.A. Alcanza a hacer algo Hay un montapuercos Que está Atacando fuertemente Ese cañoncito Y veamos Si el Mega P.E.K.A. Es capaz De destruir Esas dos defensas Si es capaz De destruir Esas dos defensas Pues la máquina bélica Es la que se va a encargar De terminar de limpiar Y esto es pleno Es plenito Papá O sea Lo que yo les digo No hay que ser Un habilidoso Pro player De De muchos años De experiencia Para ganar Con esta Y la máquina bélica Me quedó a full Otra vez Ya Sencillo Minuto 41 Papá Minuto 41 Está Y en minuto 41 Definitivamente Lo fastidioso Es cuando te quedas Sin montapuercos Y te toca limpiar Con el Mega P.E.K.A. Y con la máquina bélica Y que los dos Se vean en el mismo camino Ahí es donde fastidia Un poco Porque se demora Pero no Mi hermano O sea Definitivamente Este ejército A mí en lo particular Me encantó Y desde que subí Ese video Que yo les estaba comentando Creo que era Jordadiro Que lo compartió No sé Igual déjame un comentario Parce porque no lo revisé Déjame un comentario Papi Si fuiste tú Yo decía Tengo que usar Este ejército En la base De constructor Y ahí está Entonces Ahí estoy Farmeando recursos A tope Ya en dos horas Puedo conseguir otra vez Mis recursos Vamos a hacer el último ataque Del video Porque tampoco Me voy a poner A estar subiendo ahí Y a perder los recursos Pero definitivamente Es una auténtica Barbaridad Bueno Por donde está el Mega Tesla No quiero atacar Vamos a atacar Vamos a atacar Vamos a atacar más bien Por acá Ok Primera habilidad De a dos De a dos De a dos Ok 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 Y ahorita vamos a soltar Todos los aeropuercos Por el lado Así que Las defensas Miren que las voy congelando Van avanzando Y ahora Los montapuercos Se van a Bueno A incorporar Al ataque Y ahí ya Breve Y ahí ya Esa si me dolió Porque van a sufrir muchísimo Pero menos mal Quedaron medio vivos Y van a ayudar aquí A tumbar defensas El Mega P.K. Ve La máquina No debería haberse ido Por ahí arriba Pero bueno Ahí algo Algo hicimos Esta si estuvo Un poquito más Mejor Más mejor Esta si estuvo Mejor distribuida Que iba a decir Que estuvo más distribuida Bueno 56% La máquina de asedio La máquina bélica La que se va a encargar Del resto Aquí si sufrimos un poco Yo creo que Hubiese sido mejor Haber atacado Por los lados Donde estaban los Tesla Donde había como Más defensas Más tochas Pero bueno Igual 58% Esperemos que ganemos Esta batalla Pero en si O sea Perder una De las 4 o 5 Que tu hagas En un día Definitivamente Vale la pena El ejército Chicos Vale la pena Mucho el ejército Vamos a activar Habilidad por acá arriba Si me sigue cargando Habilidad Y llegar Y avanzar un poco Para recuperar el daño Que me van a hacer Los Tesla O sea A ver hasta cuando llegamos Yo creo que por ahí Un 72 74% Mi enemigo El señor Zeno 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 Con X Ya terminó Así que vamos a seguir avanzando Aquí ya va a entrar Bueno El cañón doble Si me hace mucho daño Eso si es de ahí Como hay muralla Me patea tremendo El cañón doble Ahí ya me comenzó a dar cariño Miren que eso baja De una manera Brutal La salud Para mi el cañón doble Es el que más me fastidia Antes me fastidiaba mucho El cañón ese Pero ya ahorita Es el cañón doble El cañón doble Es el que me baja Saluda La máquina bélica De una manera tremenda Aquí ya tumbamos La muralla Muy bien Avanzamos Vamos a ver si podemos Estar recibiendo daño De dos defensas 72% Lo que les dije 72% va a quedar Veamos si alcanzamos A utilizar la habilidad La última vez Y alcanzamos Muy bien Muy bien 74% Algo hicimos Y aquí si ya quedamos Perfecto 76% Vamos a ver si ganamos Esperemos a que si Esperemos a que si Y Ganamos Muy bien Cuanto saco mi enemigo 66% Bueno un ejército Bastante flojo Pero Tiene un buen Sentinela Así que básicamente Chicos como les dije Esa es la forma De atacar con este ejército Base de constructor Súbala al 9 Mejora el laboratorio Con la cantidad de ítems Que tiene Va mejorando el resto Eso si No se vayan a pegar Un salto muy grande Yo me salté Del 8 A medias Al 9 Yo si me Me excedí con eso Pero tengo que ponerme Las pilas a farmear Por si me Me van a aplicar Un BH10 Así que Ojito con eso Como va mi Mi TH12 Pues los que vieron El video de ayer Se dieron cuenta Ya mis reyes Están al máximo Están una belleza Los reyes Ya no necesito Potenciarlos En cuanto a esto Ya me faltan Solamente dos torres De arqueras Que voy a guardar Este constructor Porque faltan Cinco días Así que Faltan algunos Constructores En 21 horas En 3 días Salen Así que con esos 3 Pues voy a gastar El oro En estas torres Y el elixir Lo vamos a gastar De pronto En alguna En estos Rompemurillos Para salir de una vez De ellos Y el resto Pues lo vamos a gastar En muralla Y así se va a ir Mi ayuntamiento Principal Que ya dentro de poco Chicos Vamos a tener esto Al máximo Yo creo que en el siguiente mes Posiblemente Ya tengamos Todas estas defensas Al máximo Que cada una se demora Un total de 9 días Con el descuento Del 20% Pues es bastante Lo que vamos a mermar Son 9 y 9 18 Bien diciendo Como bueno Yo no sé Y más o menos Queda como en 7 días 8 días Queda la mejora Con el 20% De descuento Así que bueno chicos Básicamente ese era El video del día de hoy Muchísimas gracias De antemano Por su compañía Y su colaboración Tremenda Compartiendo cada uno De los videos Y cada uno De los comentarios Que me dean Recuerden pues Seguirme en Twitter En Facebook En Instagram Todas mis redes sociales Están con el mismo nombre Y si tienen repeticiones O alguna cosita En especial Compartir conmigo De Clash of Clans Háganlo vía Correo electrónico Y siempre al final Pues hacemos dos cosas La primera Saludamos a Los comentarios Más relevantes De Youtube Los que me han gustado más Los que me parecen Chistosos Cosas por el estilo Así que Siempre que hay algo Saludamos de 5 a 6 Y después compartimos Un versículo bíblico Que eso ya lo venimos Haciendo desde hace Dos años Así que bueno Vamos con los comentarios Del día de hoy El primero dice Rabbit Master Que es como el maestro Conejo Hola Amado Te sigo desde hace poco tiempo Me encantó tus videos Me encantó tus videos Y tienen muy buena calidad A la hora de grabar Ya sea con la facilidad Que te explicas Hasta el carisma Sigue así Crack Fiera Mastodonte Maquinola Posdata No sabía que dabas Versículos bíblicos Cada vez que los voy a escuchar Son muy interesantes Saluditos desde Venezuela Bueno Muchísimas gracias Ahí por toda esa cantidad De piropos Que me echó este man Fiera Maquinola Y yo no sé qué Son la verdad Es primera vez Que me dicen Toda esa cantidad De cosas Ni mi esposa Me ha dicho Fiera Y maquinola Pero bueno Kevin Barbosa Maos saludame Por favor Es el mejor youtuber De Clash of Clans El más completo Sin duda alguna Bueno Sin duda alguna Veo tus videos Desde hace como 4 meses Me merezco un saludito Claro que sí Kevin Muchísimas gracias papi Por comentar Y por ayudarme Bueno ¿Qué pasó aquí con esto? No debería estar así No debería estar Eso Ahorita sí José Alejandro Y perrico Tener éxito No es aleatorio Y Maomix Lo demuestra Su pasión Y dedicación Por lo que hace Es admirable Brindar tiempo ¿Qué pasó ahí? Que no alcanzó a leer Brindar tiempo Valioso De su vida Para compartir con nosotros Y te agradecemos por eso Dicen por ahí Que tener éxito No es aleatorio Es una variable Dependiente del esfuerzo Esfuerzo que se ve reflejado En tus videos Sigue hacia adelante bro Vas a ser grande Bueno gracias a Dios Todo eso parece muy bonito Y demás Pero recuerda Que el éxito Depende de lo que Dios Quiere entregarle a cada persona Y cada quien tiene De acuerdo a como cree A su media de fe Y obviamente A los propósitos Que tiene Dios Así que el día de hoy Si tenemos el éxito Que tenemos Dentro de la plataforma Porque gracias a Dios Llegar a 30 mil suscriptores Subiendo un juego Que todo el mundo Bueno hay gran parte De comunidad De creadores de contenido Que lo están haciendo Fuera de que ya lleva 7 años Y no es trending topic Dentro de YouTube Solamente Dios Es el que hace la obra Mi hermano Porque varios youtubers He conocido Que a lo largo del camino A mitad Se han aburrido Y simplemente Dejan de subir contenido Pero igual Muchas gracias Pipe Entiendo Y de verdad Deseo Entiendo muy bien Lo que me dabas a entender Valga la redundancia Y muchas gracias Por el mensaje tan bonito Parcero Se aprecia un montonazo Bueno por acá tenemos A Jam Jamgum Ya lo hemos visto Por ahí en directos Que casi siempre Que comenta Les digo Que me cae mal Ese nombre Y no saben todavía Por qué Por ahí debe estar Mi esposa Toteada a la risa Bueno que buen video Te comencé a ver Desde hace unos varios días Y me gusta tu contenido Igual te veo Porque me siento Como si tuviera un TH12 Ay hombre Me hiciste acordar De algo De mi niñez Soy TH8 Soy agnóstico O un 50% No creyente Parce Como alguien es agnóstico Y un 50% No creyente No entiendo Pero bueno Igual no te juzgo Parce Me alegra la honestidad Con la que me escribiste Pero opino Que está bien Lo que haces al final Ya que Si lees la Biblia Nos enseña muchas cosas Como A vivir bien Y a ser buenas personas Pienso que no es necesario Ser creyente Para tomar Ese coger Hay que quitarlo Tomar Y leer una Biblia Saludos desde Ecuador Bro Sigue con lo que haces Y llegarás muy lejos Bueno papi Muchísimas gracias De verdad Si me causó gracia Lo que de agnóstico Ni creyente No lo tomes a mal Simplemente pues Me pareció un poquito raro Pero igual Muchas gracias papi Por el comentario Pues espero que siempre Te quedes hasta el final Y aparte de aprender Algo de Clash of Clans Pues también aprendamos Algo más acerca de la Biblia Para nuestras vidas ¿Vale? Y William Vides Me dice Me saludas en tu próximo video Claro que si mi hermanito Muchísimas gracias papi Por estar aquí atento Y apoyarnos En cada uno de los videos Bueno muchachos Básicamente eso era Se me está yendo Bastante tiempo Los saludos Caramba Pero bueno Me gusta un poquito Darles el tiempo Y la relevancia necesaria Ahora si como les dije Vamos con el versículo de hoy Que está tremendo Ya hace como Yo creo que unos ocho meses Lo compartimos Y está en el libro de proverbios Los que no saben Empezamos originalmente Esto compartiendo proverbios Dentro del canal Y me da risa Porque los chicos Se habían acostumbrado A los proverbios Y decían Y el proverbio de hoy Y el proverbio de hoy Y era la Biblia Era un mensaje bíblico Que estábamos dando Y ya luego yo terminé Todos los libros De los proverbios Todos los capítulos Y empecé ya con otros libros A dar otros versículos Y ya es una locura Por eso cuando comparto Proverbios Es muy bonito Porque fue la manera Como más Más breve De poderles llegar a ustedes Con un consejo sabio De parte de Dios Entonces si Si mueve Bastante sentimientos Cuando tengo un proverbio Bonito De los que ya hemos compartido Y volvemos Y lo subimos Dentro del canal El día de hoy Es proverbio 16.3 Y dice Pon tus actos En las manos del Señor Y tus planes Se realizarán Miren Que bonito chicos Es que nosotros Tengamos esa dependencia De Dios Y que todo lo que Nosotros queramos Lo pongamos en sus manos Pongamos esos proyectos Para que sea Dios mismo El que permite Que cada cosa Vaya haciéndose En su tiempo Y en su momento Miren Cuando yo empecé Con el proyecto de YouTube La verdad Todo lo he hecho Siempre Solito Y de la mano de Dios Con la fortaleza Que me da Y con el ánimo Y el empuje Porque en dos ocasiones De estos cuatro años Que llevamos He querido tirar la toalla Por diferentes situaciones Que eso son cosas Que normalmente Yo no ventilo mucho Sea por bajones De apoyo Porque el canal No subía Porque la gente No se suscribía Porque estuve recibiendo Comentarios malucos Y eso que gracias a Dios Hemos aprendido A manejar todo eso Pero prácticamente Es Dios El que tiene un proceso Conmigo El que tiene un propósito Con este canal Y siempre lo he encomendado A él Y llegó un punto En el que ya empecé Todos los días En mis oraciones A ponerlo en sus manos A poner mi comunidad A poner cada persona Que me da Buenos deseos Y buenas vibras A través de los mensajes Y a través de las otras Redes sociales Que manejamos Y eso es muy bonito La comunidad Que se está forjando acá Y creanlo que Con el favor de Dios Si es su propósito Vamos a llegar Más lejos todavía Con este canal Y ustedes van a ser testigos De todo eso Y nos vamos a totear De la risa Cuando nos acordemos De momentos como estos Y cuando teníamos Dos mil suscriptores Y dos mil Porque la verdad Yo he disfrutado mucho Mi proceso Dentro de la plataforma Así que bueno chicos El video se hizo un poquito largo Veinte minutos Un cuarto de directo Más o menos Pero espero que les haya gustado El video Así que no siendo más Por el momento Me retiro Suscríbanse al canal Les dejo el botón por acá Y si quieren ver más contenido Acerca de la base de constructor Vamos a comenzar A subir contenido En esta lista de reproducción Que está aquí Al lado izquierdo de sus pantallas Bueno muchachos Yo me desconecto ya Porque está haciendo un calor tremendo Nos vemos el día de mañana En directito Todavía no sé si iba a ser De Rush Wars O de Clash of Clans Hay que esperar O de pronto hacemos dos No sé Nos vemos en una próxima ocasión chicos Que Dios los bendiga Y chao chao